Continuum es un espacio para socializar, para reflexionar y entender las violencias ejercidas hacia la población trans o personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, ocasionadas por las estructuras sociales y por los actores del conflicto armado. Este ejercicio no pretende victimizar, por el contrario, quiere proporcionar un espacio para empezar a entender todos los ingredientes que componen la violencia hacia estas comunidades. Así como una receta de cocina tiene sus ingredientes específicos, las violencias hacia las personas apartadas de la heteronorma también los tienen, y en este caso es muy importante conocer y entender todos ellos y cómo actúan.